Hola, buenos días. Hoy vamos a resolver un problema sobre ondas, el de la EBAU de septiembre de 2011 de la región de Murcia. El problema trata de una cuerda que viaja a 2 metros por segundo en la dirección del eje X, nos da como datos su amplitud y su frecuencia, y que en el origen, en el instante inicial, su alongación es la máxima. Nos pide tres cosas, la longitud de onda, nos pide que escribamos la ecuación de la onda, y también que determinemos la velocidad transversal en el eje Y, en un punto y a un tiempo concreto de la onda. En primer lugar, vamos a ver el marco teórico necesario para este problema. Vemos en la animación una onda transversal en una cuerda, donde tenemos el foco de la onda, que tiene un movimiento armónico simple, y vemos como a lo largo del espacio, los distintos puntos van cambiando su posición. Una onda es una transmisión de energía sin que haya transmisión de materia. Vamos a ver ahora los parámetros de la onda. Si hacemos una foto a la onda, veríamos que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos en el mismo estado de vibración, la velocidad de la onda va hacia la derecha. En cuanto a la velocidad de oscilación de la partícula, si aislamos un punto de la cuerda y observamos un movimiento, vemos que tiene un movimiento armónico simple. Para calcular la velocidad de ese punto en la dirección transversal, no en la dirección del eje X, sino en la dirección del eje Y, tendremos que derivar la función de onda con respecto al tiempo. Y eso nos permitirá calcular la velocidad de oscilación de ese punto. En el apartado A nos preguntan sobre la longitud de onda. Los datos que tenemos es una cuerda que se propaga a dos metros por segundo en la dirección del eje X. La amplitud es de 10 centímetros y la frecuencia 20 de escas. En el origen de acisas e instante inicial la elongación de la cuerda en base. Para este apartado solamente necesitamos saber el valor de la velocidad de fase de la onda, la velocidad en la que se transmite la dirección del eje X y las frecuencias. Pues la relación entre velocidad, longitud de onda y frecuencia viene dada por esa ecuación. Despejamos la longitud de onda, velocidad partido de frecuencia y sustituyendo los datos tendremos dos metros por segundo la velocidad, la frecuencia 20 hercios y tendremos una longitud de onda de 0,1 metro, es decir, 10 centímetros. Con esto quedaría visto el apartado A. En el apartado B nos pregunta o nos pide que escribamos la ecuación de la elongación de la cuerda en función del tiempo y del espacio. La ecuación de una onda viene dada por la expresión igual a seno o coseno de la fase omega t menos kx más fi sub cero. Omega es la frecuencia angular, se expresa en radianes por segundo, k es el número de ondas, se expresa en radianes partido de metro y fi sub cero es la fase inicial. El signo negativo va a depender del sentido que tome la onda. Si viaja hacia la derecha el sentido será negativo, si viaja hacia la izquierda el sentido será positivo. A es la amplitud. Vamos a ir calculando los distintos parámetros de la onda. Empezaremos por la frecuencia angular. La frecuencia angular está relacionada con la frecuencia por la siguiente expresión. Conocemos todos los valores, por tanto, 2 por fi por la frecuencia 20 tendremos una frecuencia angular de 40pi radianes por segundo. Vamos a determinar ahora el número de onda. El número de onda es 2pi partido de la longitud de onda. 2pi partido de 0,1 tendremos un valor de 20pi radianes por metro. La amplitud la conocemos, nos la da directamente el problema, 0,1 metro. Vamos a sustituir en la ecuación de onda para ver qué parámetros nos faltan por determinar. Y sería 0,1. Voy a emplear el seno en este caso. Seno de 40pi t menos 20pi x. Y solamente tendremos por determinar la fase inicial. Para la fase inicial utilizaremos la información en la cual nos dice que el origen de ascisas e instante inicial, la elongación de la cuerda es máxima. Esto significa que I, que depende de x y t, vale la amplitud para x, 0 y t, 0. Si sustituimos en la ecuación tendremos que la amplitud A, que es 0,1, será igual a 0,1 por seno de 40pi por 0 menos 20pi por 0 más phi sub 0. Quedando al final, 0,1 igual a 0,1 por seno de phi sub 0. 1, seno de phi sub 0, sacamos el arco coseno y phi sub 0 tendrá que tomar un valor de pi medios. Con esto ya tenemos todos los parámetros necesarios para construir la ecuación de onda. Y será igual a 0,1 seno de 40pi t menos 20pi x más phi medios. Y aquí tendremos resuelto el apartado B del problema. En el apartado C pide determinar la velocidad segura, es decir, la velocidad transversal, no la velocidad de la onda, sino la velocidad de cada uno de los puntos de la cuerda en el eje I. En un punto situado a 50 centímetros del origen y en el instante T igual a 5c. La velocidad será la derivada de la elongación con respecto del tiempo. Si derivamos esta expresión tendríamos 0,1. La derivada de un seno es la parte de dentro respecto a la variable t, que sería 40p, su derivada, por coseno de 40pi t menos 20pi x más pi. Podemos sustituir los valores, velocidad para 0,5 metros y tiempo 5 segundos y tendremos 0,1 por 40pi por coseno de 40pi por 5 menos 20pi por 0,5 más pi medios. Toda esta es la fase de la fase de la onda y recuerdo que debe estar expresada en radias. 0,1 por 40pi por coseno de 200pi menos 10pi más pi medios. 0,5 sería un total de 381pi medios. ¿De acuerdo? Este coseno se hace en la calculadora y nos daría un valor de 0. Por tanto, la velocidad en ese punto y en ese instante tendría un valor de 0 metros por segundo.